El día de hoy se instalará el comité sectorial de la estrategia Ecuador crece sin desnutrición. El evento se llevará a cabo alrededor de las 3 de la tarde en el edificio de la gobernación provincial del Guayas. Teniendo en cuenta también las cifras bastante preocupantes en torno a esa problemática que ubica a Ecuador en el segundo lugar en Latinoamérica pues de tener el mayor índice de casos de desnutrición crónica en menores de 5 años. A continuación nos tenemos el siguiente reportaje. Prometió ser uno de los frentes a abordar en este gobierno del encuentro y cuya primera mesa se instaló el pasado 23 de julio. El presidente de la república Guillermo Lazo liderará este lunes el comité intersectorial para la estrategia Ecuador crece sin desnutrición para analizar las gestiones. En aquel entonces se indicó que se definiría un plan de sedulación y censo de los menores de 2 años. Para dar seguimiento a su nutrición, apoyarlos con bonos, apoyarlos con las guías sobre dietas nutritivas adecuadas. Y es que las cifras son preocupantes. Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica en menores de 5 años en Latinoamérica, detrás de Guatemala, según un informe del 2020 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas. La pandemia del COVID-19 agravó aún más esta situación. La crisis económica y la falta de recursos ha provocado que en este último año lleguen más casos de este tipo a las casas de salud. UNICEF remarca que en Ecuador uno de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, lo que se traduce en un déficit de talla o baja estatura para su edad y en un nivel más grave. Conlleva luego a otras enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. El plan gubernamental busca cuidar principalmente a los niños y niñas en los primeros mil días de vida, incluyendo la gestación y sus dos primeros años. Bien, importante destacar lo que se va a tratar en este comité, se va a analizar la gestión, lo que se ha hecho en los 100 primeros días de gobierno y también los planes que se van a ejecutar en los días posteriores.